La Academia Sueca Me siento muy honrado con la distinción de la Academia Sueca Espero que todo esto sea verdad y que no sea lo equivocado Luis Federico Lelouard nació en París, Francia, el 6 de septiembre de 1906 Tras la muerte de su padre, vino a la Argentina con su madre cuando tenía dos años De niño pasaba largas horas en el campo observando la naturaleza En 1932 se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires Luego de ejercer durante dos años en el Hospital de Clínicas Decidió dedicarse a la investigación científica Y se incorporó al Instituto de Fisiología dirigido por el Premio Nobel Bernardo Hussein Allí definió su futuro científico Pasó de la medicina a la bioquímica Se formó y trabajó en laboratorios de Inglaterra y de Estados Unidos Dirigió durante 40 años, hasta su muerte, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar Un instituto que fue fundado y financiado durante una década Por el empresario textil Jaime Campomar, como homenaje a sus padres Su trabajo de investigación se orientó al proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa Y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo Ha sido laureado por la Academia de Ciencias de Estocolmo con el Premio Nobel de Química Luego de dedicar toda una vida al trabajo disciplinado junto a su equipo de colaboradores En 1970, a los 64 años, Luis Federico Lelois recibió el Premio Nobel de Química Por su descubrimiento de los nucleótidos derivados del azúcar Y su función en la biosíntesis de los carbohidratos El conjunto de descubrimientos que lo llevó a determinar Cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven de combustible a la vida humana Fue denominado, dentro de la comunidad científica, el Camino de Lelois Estos hallazgos permitieron grandes avances en el conocimiento médico Lelois trabajó en su modesto laboratorio hasta el último día de su vida Murió a los 81 años en Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1987 ¡Suscríbete al canal!